Adrián Arguedas atesora con mucho cariño las máscaras originales de uno de los primeros mascareros de barba de heredia, su tío abuelo. Estas son las máscaras de Carlos Salas, que es mi tío abuelo y él es el primer artesano que trabaja en barba de heredia, es el cuarto o el tercero a nivel nacional. Él trabajó en los años 30, sobre todo, inició en esa época en barba. Considero que él es la influencia más importante en el trabajo que yo he desarrollado en estos años. En ellas no solo se refleja su familia, su identidad, sino también el nacimiento de su aporte artístico. Adrián nos invitó a su taller para conocer sus pinturas y cómo las máscaras y las escenas populares son protagonistas. Barba es reducto indígena, barba mantiene una esencia todavía y yo también dentro de mi espacio he tratado de mantener como ese entorno. Es decir, para mí yo creo que uno de los elementos fundamentales para poder sobrevivir, diría yo, ya no sobrevivir, sino vivir, es el silencio, es la naturaleza, son las frutas, el viento, el pájaro, los aires. Y eso, si no aprendemos a valorarlo, yo creo que estamos destinados a extinguirnos. Y como hemos visto, para don Adrián es muy importante lo popular, lo cotidiano, lo que sucede en el momento. Y este es un escenario, ¿verdad?, muy normal para usted también aquí en barrio. Bueno, la exploración de lo popular incluye lo cotidiano, incluye el diario. Yo no trabajo escenas extraordinarias, trabajo con la gente del pueblo, trabajo con la gente que me encuentro, con lo que convivo. Y la feria, en el caso de la feria, la agricultura ha sido un tema que también a mí me ha interesado. Con más de 30 años dedicados a la pintura y la enseñanza de esta, don Adrián muestra alguna de sus obras en los museos del Banco Central. En la exposición, héroes, monstruos y otros seres extraordinarios. Los temas a veces están relacionados con los procesos, a veces están relacionados con el contexto familiar, pero yo trato siempre también de que haya inquietudes que, digamos, toquen al otro. Donde, por ejemplo, el espectador se sienta pelado. Un enamorado de la cultura que lo vio nacer y que mantiene la tradición de las máscaras, pero desde la pintura.